El Ángel de River Que si bien tuvo la poca fortuna de no salir campeón con nuestra institución Dejó un grato recuerdo Y es un jugador que hasta el día de hoy los que lo hemos visto jugar Nos enorgullece de que haya vestido nuestra casaca Viniendo desde su filmat natal Buenas noches Juan Carlos Arnaz y Roberto Alonso los saluda ¿Cómo está? Buenas noches Roberto, ¿cómo le va? Muy bien Juan Carlos, primero agradecerle Sabemos de sus ocupaciones allá en Colombia, precisamente en Bogotá Y bueno, queríamos charlar un poquito con usted Como le decía, han pasado por nuestros micrófonos Es compañeros suyos como Daniel Onega, como Daniel Bayo Y contarnos un poquito ¿Cómo era ese River dirigido por alguien al que nosotros lo tenemos allá en un pedestal? Como es Renato Cesarini, ¿no? Bueno, primeros y grandes amigos Tuvimos la suerte de integrar unos equipos muy buenos en River Plate Desde que yo debuté en el año 59 Tuve la suerte de jugar a la par de grandes jugadores Por nombrar el famoso equipo Carrizo, Pérez y Bayro Yo alcancé a jugar con todos ellos Después fueron pasando muchos jugadores y con ellos Con varios de ellos tengo una gran vista Y especialmente con los dos que nombró usted recién O que nombraste recién Daniel Bayo y Tito Nega Nos comunicamos de alguna manera Cuando yo voy a Argentina a pasear los visitos Y seguimos conversando Y como tú dijiste La desgracia nuestra es no haber podido ganar un campeonato Porque equipos y jugadores había Y estoy de acuerdo que tiene que estar en un pedestal Porque de todo el fútbol profesional que yo jugué Y desde lo que llevo metido en el fútbol Un maestro como Renato Cesarini yo no encontré Sí, Renato fue para nosotros Yo me acuerdo del equipo que usted integraba, Juan Carlos Y que era Cubilla, La Liana y el Monito Más Si mal no recuerdo Parecía un equipo brasilero De ese entonces Que con tres pases ya estábamos en el área contraria, ¿no? Exactamente No solamente con Cubilla Que era el negro Luis Era un espectáculo Con La Liana Juegué con Artime Con Hermindo Que es otro de los grandes cracks Y los grandes ídolos que tuvo River Y también tuve la suerte de jugar al lado de Norberto Menéndez Del Mono Zárate Del Mantegar Y bueno, de varios jugadores de esa época Y como River, te digo Pasaron muchos Todos esos dejaron una enseñanza Y uno trató de aprender Lo más que pudo de ellos, ¿no es cierto? Sacarle lo mejor que ellos le demostraban Y se jugaba al fútbol Yo creo que ahora es un poquitito menos directo Antes se buscaba el arco con mayor rapidez Con mayor velocidad Hoy juegan a toques laterales Pasan lateral a lateral Hasta que aparece alguno por ahí Bueno, un centro o algo Pero se jugaba mucho más directo que ahora Juan Carlos, Daniel Galazo Tiene el gusto de saludarlo ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien Gusto en tenerte Te voy a tutelar Gusto en tenerte Yo también te he visto jugar Muchos años Pero Si quieres hacer una pregunta En función de ese maestro Que fue Renato Cesarini ¿Por qué La prensa y el mundo futbolístico Se ha empeñado en 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 resaltar Por ejemplo Una escuela Esto yo sin No estoy emitiendo ningún juicio de valor ¿No? Objetivamente lo estoy diciendo Digo Se ha tratado de poner Este Arriba Una escuela como la de su beldía Le gustará a algunos a otros no ¿Y por qué no llegó a esa instancia Un sabio como Renato Que debe estar presente permanentemente En los conceptos de que De todos aquellos que están en el mundo del fútbol Con más aquellos que dirigen un equipo ¿No? Sí Es difícil entender eso ¿No es cierto? Que un fútbol claro y simple Como el que explicaba Renato Cesarini A lo complicado que eran estudiantes A los malulleros que eran en cierta forma Pero eso es porque estudiantes dio una serie de resultados Y desgraciadamente Se fue perdiendo la estética de un juego Para que lo más importante que sea el resultado El mismo Bilardo lo decía Lo único importante en el fútbol es ganar Claro que hay dos maneras de ganar Y por eso el enfrentamiento con Menotti Menotti buscaba ganar Jugando bien Que Renato lo venía preguntando Hacía muchísimos años Y su beldía Y Bilardo Y toda esa gente Decían que había que ganar Lo importante es ganar No como No sabían como Pero sí había que ganar Ahora Renato No sé si tú te acuerdas Conociste en el estadio de River De Ojo de las Tribunas Había como un gimnasio Que era de tierra Con unos arcos pintados Y yo tuve la fortuna Tuve la fortuna De trabajar en ese gimnasio Con Renato Cesarini Y él lo explicaba todo Con una sencillez Querés hacer esto Hacé esto Querés pegarle allá Poner el pie acá Querés cabecear Hace así Y trabajaba con todos los muchachos De la inferior Y creo que los Los de la inferior De esa época De mi división Y de las que venían ahí abajo Le están muy agradecidos Y le tienen un reconocimiento Y un recuerdo De Renato Cesarini Y en Bordovs Juan Carlos Usted sabe que yo Estuve Trabajando en la escuela De técnicos En la escuela De la sede Que tiene River Porque la escuela De técnicos Tiene sede En diferentes clubes Estuve siendo docente Ahí en River Y teníamos de director De la escuela A Pipo Ferreiro Y Pipo En muchas charlas futboleras A la noche Después que terminaban Terminaban de dar clase Me decía que los jóvenes Hablaba de su experiencia En Independiente Habían perdido ese respeto Y que muchas veces En el vestuario Decían Pero ¿Quiénes son Esos viejos Que nos estás colgando ahí? Digo Claro Esto es romper Con el hilo conductor De un club Esto se nota En los jóvenes De hoy En el fútbol En general Se ha perdido Esa cuestión Del hilo conductor Que tiene que remitirnos Obligatoriamente A maestros Como Carlos Peugele Como Renato Yo eso creo Que si se ha perdido Porque primero No existen Esos grandes maestros Como Carlos Y como Don Carlos Y como Don Renato No existen Esos maestros Entonces ya El chico En el mundo Que se está viviendo En la actualidad Que se está viviendo Al chico Le inculca El que tiene que ganar No le enseñan Al chico Lo preparan Para ganar Pero no le enseñan El fútbol No le enseñan La técnica No le enseñan Entonces el chico Se crece Que tiene que ganar Tiene que ganar Y va perdiendo El respeto A cualquiera Aparte De Argentina Se están yendo Cada vez más jóvenes Los jugadores No es posible Que un chico De 13, 14 años Tenga un representante Se están yendo Entonces el chico Ya piensa Que es una figura Y los padres Muchos padres Dada la situación Actual del mundo Ven en el hijo La situación Ven en la salvación económica Que le salga un crack Y entonces esos chicos Ya se van creciendo Con una idea deformada Y van perdiendo el respeto Yo cuando entraba Yo debuté En la primera de River Con 17 años Y cuando entraba Al vestuario Y veía esos monstruos Hablaba Si me preguntaban Si no Escuchaba Para poder aprender Hoy yo creo Que a los chicos Ya no le interesan Tanto esas cosas Y con tantas cosas Que hay por fuera Que lo Que lo van alejando Que lo entretienen O que lo Van mal enseñando Los chicos Me prenden eso Y dicen Y lo que dices tú Ese viejo ¿Quién es? ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere? Yo creo que sí Que hay un poquitito De falta de respeto De la juventud Hacia las personas mayores Sí Casualmente Juan Carlos Le iba a preguntar Por Esa Esa primera experiencia Viniendo A los 17 años De su firmado natal Encontrarse Con Con La Bruna Con Carrizo Con Bayro Esa Esa sensación Debe ser Para un chico De 17 años En ese momento Debe haber sido Algo Inimaginable ¿No? Claro Yo nací En un pueblo Firmat En un pueblo De la provincia De Santa Fe La ciudad de Firmat Y siempre me gustó El fútbol Y mi padre Me alentó Siempre a jugar Al fútbol Pero también Me fue educando Lo que te decía Hace un rato La educación Y el respeto Hacia los mayores Y a los 16 años Llegué a Buenos Aires Y ya a los 17 Empecé a platicar En primera Con todos Los monstruos Y bueno Era para mí Imagínate Si todo chico Quiere jugar Al fútbol Imagínate Un chico Del interior Que viene Con 16 años Encontrarse En el monumental De River Debutar En el monumental De River Con 17 años A la par De Norberto Menéndez Roberto Zárate De Ramaciotti Ramos Delgado Bayro Pérez Para mí Fue un Haber cumplido Digamos El verdadero sueño Del pibe Juan Carlos De vieja data De vieja data Y estos días Estábamos conversando De eso Nos acordábamos De ese gol Yo no lo tengo No me acuerdo mucho Porque ya ha pasado Mucho tiempo Pero sí Pero fue una alegría Inmensa Imagínate Y ganarle a Boca En el partido De la Copa Libertadores Que hice un gol Yo y el otro Lo hizo Daniel Vallo Pero el primero Yo tuve la suerte De hacerlo He sabido Juan Carlos La obsesión Y lo que sea En lo que sea En lo que sea Convertido Para algunos clubes El tema De la Copa Libertadores Con el Con el correr El tiempo Amén De la faz Comercial Que representa También Esto es indigable Pero Para los tiempos Que usted jugó La Copa Para que jugaste Los tiempos que jugaste La Copa Libertadores Que recién citaba Roberto ¿Era un objetivo A ganar Digo Tan imprescindible Si se me permite El término O Imposible De no ganarlo Como se inculca hoy? Sí La Copa Libertadores Que se inventó Siempre fue El deseo De ganarlo ¿No es cierto? De De llevarse la copa Esa fue La idea Que siempre Hubo De los equipos Lo que pasa Que antes Era más difícil Porque Era más corta Entraban solamente Los campeones Al principio Después entraron Los campeones Las competencias Eran duras Porque eran Ahora entran Cinco o seis Equipos Y en la cantidad Puede haber de todo En ese momento Entraban El primero O los dos mejores Equipos De cada país Entonces Era Era una obsesión En ganarla Y más cuando Se empezaron a hacer Los cruces Con Europa Que La copa Intercontinental Que se hizo Muchas veces Entonces más Cuando empezó a aparecer Hacer eso Era más Un deseo Ferviente De ganarlo Por eso Si se pasaron Tantas cosas Y se dijeron Tantas cosas De los arbitrajes De lo que hacían Algunos equipos De esto De lo otro Pero si Había un deseo Grande De poder ganar La Copa Libertadores Recordemos Que Juan Carlos Arnari Con él Estamos hablando Estuvo En el mundial De 1966 No No pudo jugar Ningún partido Porque no había Cambios En ese momento No Esa época Esa Esa Esos Los reglamentos De antes Eran Bueno Eran reglamentos Del momento Pero Ahora nos resultan Raros Y No se permitían Cambios Inclusive Es el reglamento Como te decía Yo jugué En la gira previa Un partido Que nosotros hicimos Fuemos con Italia Perdimos 3 a 0 En Turín Y Los reglamentos Antes eran distintos No había cambio No había tarjetas No había esto Y Si tú Haces un poquito De memoria Volviendo al año 66 La Copa de Chile Una de las cosas De las tantas cosas Que Incidieron en la pérdida Del partido nuestro Era Que El reglamento Explicaba Que Se podía hacer cambio Solamente Los primeros 45 minutos Y Sainz Por precaución Pide cambio Porque Él tenía una molestia No sé No sé hasta qué tiempo Era la molestia De Sainz De qué intensidad Era Pero Si a lo mejor Podría seguir jugando Si se le pasaba En el segundo tiempo Algo Tenemos que jugar Con 10 jugadores Y eso es una de las cosas Que incidieron Son reglamentos Que existen Como ahora El reglamento Que han puesto Del VAR Que era el Que era una Miles de cosas Que van cambiando Inclusive Si yo mal No recuerdo Leí algún artículo Que a raíz De lo que pasó En el Mundial De Inglaterra En el 66 La falta De entendimiento De Ratin Con los árbitros Que era alemán Un miembro De la Internacional Que maneja Los reglamentos Del fútbol Iba a su casa Después del partido Y llegó A un semáforo Y cuando llega Al semáforo Aparece La luz amarilla Precaución Y aparece La luz roja De tensión Y que al tipo Ahí se le ocurrió Algo en la cabeza Y después lo presentó En la Internacional Board Y lo experimentaron Y ahí tenemos La tarjeta Funcionando Es una Una leyenda Creo que es una Es una verdad Nosotros acá En River Hace Poco tiempo En época De pandemia Enzo Pérez Jugador De campo Tuvo que ser Arquero titular Porque River No tenía más jugadores Usted le tocó Ser arquero Alguna vez ¿No? Si Yo cuando fui a Chile Tampoco En esa época Bueno No Expulsaron No se podían hacer cambios Tampoco Estoy hablando De los años 70 Fui a Chile Jugando en la Universidad Católica Y tapé Dos Dos partidos Completos No Pero si En un partido Tapé 45 minutos Y en el otro Tapé 30 minutos Expulsaron al arquero nuestro Y yo más o menos Me las arreglaba Y si Yo jugué De arquero Jugué de back central En la Copa Libertadores Para la Universidad Católica Jugué de volante central Jugué de nueve Me adaptaba bien A cualquier puesto De nueve No tenía la velocidad Necesaria Pero si me las arreglaba Para poder jugar Y aparte de todo Es uno de los Seis o siete goleadores De la Copa Libertadores De América Siendo que Usted Era Mediocampista No delantero Yo Exactamente Yo estoy Creo que estoy En la séptima posición En los goleadores Históricos De la De la Copa Libertadores Siendo Mediocampista Pero Digamos que Digamos que Yo tuve la suerte Porque en River La jugábamos Todos los años Íbamos casi No casi todos Todos los años Jugamos Libertadores Voy a Chile Y juego en la Católica Jugamos Copa Libertadores Juego en la Universidad de Chile Y vamos a Copa Libertadores Y vengo aquí a Colombia Y juego en Independiente Santa Fe Y salimos campeones Y también fui a la Copa Libertadores Entonces Yo jugué muchísimos partidos Pero De volante No era número nueve Juan Carlos Se da que En la última etapa De su campaña Logra lo que Tanto que hubiera querido Con River ¿No? Que es salir campeón Mucho Imagínese Lo que hubiera sido Salir campeón Con River Hubiera sido fabuloso Es que A raíz del penal Del 62 ¿Te acuerdas Del penal del 62 Del famoso Adelantada Adelantada de Roma La historia del fútbol Cambió Porque Después del 52 Después del 62 Nos empezamos a ir Todos los jugadores Del River En distintos años Iban saliendo Salió Prado Menende Hasta Hermindo Le tocó Salió muchísima gente Si nosotros Hubiéramos empatado Ese partido Hubiéramos salido campeones Al que le tocaba Esa depuración Era Boca Pero bueno Ellos ganaron Y se lo llevaron Yo tuve La suerte De jugar en River Pero tuve la desgracia De De estar cerca Cerca De muchos campeonatos Y no Y no poder lograrlos Digamos también Que todavía Hasta hoy Si uno ve el video Este Juan Carlos La vergüenza Es enorme Con gente Adentro de la cancha Con una arquera Adelantada Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo me acuerdo De ese partido Que Roma La gente Cuando juega Al penal La gente Empezó a saltar El foso Y estaba Alrededor de la cancha Y José Y José Baracá Le dijo A Naifoino Carlos Se adelantó Hay que partearle Nuevo Y Naifoino Y qué quiere Que nos maten A todos Porque estaba Toda la gente Ahí ¿No? Vos lo tuviste A Santana Roma En el mundial Claro Y fíjate tú Cómo son Las cosas Las cosas De la vida Y todo Delem Era mi compadre Era mi amigo De River De toda la vida Él es padrino De mi hija Yo soy padrino De la hija De él Teníamos una relación De amistad Muy buena A nivel familiar Con toda la gente Y cuando Delem Fallece Desgraciadamente De un ataque Ahí en el centro De Buenos Aires La primera persona Que se apersonó Ante la La mujer De Delem Saludarla Y ofrecerle su ayuda O lo que necesitase Fue el Tarno Roma Porque Desgraciadamente Uno para bien Y otro para mal Vivieron de ese penal Como 20 años ¿No es cierto? Así es Juan Carlos Yo diría un poquito más Juan Carlos ¿Cómo? Yo diría un poquito más De 20 años Sí Bueno, sí Vivieron un tiempo largo Con la historia esa Se habló tanto De ese penal Y todavía La gente de la edad Mía al menos Lo recuerda Y nosotros Lo de River Con mucha más razón Todavía Juan Carlos Se nos Se nos Terminó Nuestro tiempo Realmente Un gusto enorme Para el ángel De River Conversar con Con alguien Que vivió También esa época De oro Más allá de que no Tuvimos títulos Pero tuvimos grandes Jugadores Y uno de ellos Fue usted Así que Desde ya Muchísimas gracias Y un saludo Enorme Y muy buena Estadía Allá En ese Bogotá Que usted En esa Colombia Que usted adoptó Como segunda patria Muchas gracias Le agradezco Sinceramente Haberme permitido De alguna manera Acercarme a la gente De River Un club que Que para mí Lo es que Digamos que lo es todo En la vida Porque Querer ser jugador De fútbol Y jugar el mejor Equipo de fútbol De Argentina El de más historia El de más pergamino El más reconocido Sinceramente Es un orgullo Y un honor Que uno lo guarda Muy íntimamente Y lo valora muchísimo Y a ustedes Cuando quieran Estoy a su disposición Ya tienen la manera De comunicarse conmigo Y algún día Los espero Por aquí Por Bogotá Para poder atenderlos Con mucho gusto Un abrazo grande Para todos Y un enorme Enorme abrazo Para la gente de River Pero hasta pronto Gracias Abrazo a la distancia Abrazo grande Juan Carlos Gracias por su tiempo Abrazo Muy bien Nos tenemos que ir Pasó Yo diría también Una de las glorias De nuestra institución ¿No? El nene Juan Carlos Sarnari El nene Sarnari ¿Eh? Un gusto El nene Sarnari Uno de los tantos lujos Que nos damos En el Ángel de River Nos vamos En el Ángel de River Gracias por ver el video.